Ya retornamos, aquí está la información, este es al día con Puerto Plata a través de la Reina, aquí está la información, dice que la quinta sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Educación incorporar materias sobre la constitución, el medio ambiente y el tránsito terrestre en todos los centros docentes públicos y privados de las repúblicas dominicanas incluyendo escuelas técnicas y universidades. La incorporación debe ser hecha con carácter inmediato en cumplimiento con los artículos 63.13 de la Constitución 271 de la Ley 63.17 así como 57 de la Ley 64.00. En este sentido, dicho tribunal acogió una acción de amparo, de cumplimiento, interpreta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, según informó esta última entidad en un documento de prensa remitido a los medios de comunicación. Coño, por lo menos hizo algo bueno el Colegio de Abogados del Medio de Tanto Pleito. ¿El Surún es que está ahí todavía? No, no, Surún Hernández no. Surún Hernández hubiera hasta preso, coño. No hay que estar Trajano Vidal Pontendini, porque el otro que era de la corriente del PRM no pudo. Bueno, Trajano no es el mismo hombre que tiene otra institución. Sí, Trajano Vidal Pontendini también tiene una fundación que se llama Fundación Justicia y Transparencia. Mire, antes de comentar eso, queremos recordarle a los amigos que estamos transmitiendo en vivo vía YouTube, Facebook, Instagram y X. Usted nos puede seguir en todas las redes sociales como La Reina 98.9 FM. El número telefónico es el 809-690-2200. Ahora, el tema es el siguiente. Había que esperar que la Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenara al Ministerio de Educación incorporar, o sea, desde que se inició la estanda extendida. Había que esperar esto para que la ADP, para que el Ministerio de Educación incorporara. No, 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 dígalo responsablemente, el gobierno. Incorporara ese tipo de... Y me voy más lejos. Y yo creo que faltan otras. Perdóneme, perdóneme, y me voy más lejos para que usted continúe. Eso debió incorporarse hace ya no 10 años, no, sino 20 años atrás. 20 años atrás. Sí, sí, porque eso yo pienso que va a mejorar. Yo no... A veces me confundo yo y pienso, bueno, la educación que tenemos, ¿es la educación que nosotros queremos, la que necesitamos, o lo que alguien quiere hacernos entender que es la más correcta? Porque eso es otra cosa. Porque al inicio de la estanda extendida, yo siempre me he quedado preguntando, ¿qué han hecho los estudiantes? ¿O cuál ha sido el aporte de la estanda extendida que no sea el tema de los almuerzos? Porque hubo un momento que se dijo que aquí... Estamos sacando, hemos sacado mala nota, como quieras. Que íbamos a dar cultura, que iba a haber música, pero aquí no ha habido nada de eso. Es más, no hay instrumento. Y hay que ver cuáles de los centros tienen laboratorios. O sea, ¿cuáles de los centros tienen laboratorios? Porque esa es otra cosa. No, no, de música no. Pero no hay instrumento en la Escuela de Bellas Artes. Exacto. Que tiene cuatro años siendo reparada, con una maldita reparación ahí de 32 millones de pesos, según Cultura. Sí. Aquí vino la diva, Milagro Germán, y hizo un bulto ahí, dejó iniciado el trabajo. Propósito, yo no sé cuándo es que van a terminar eso. Están lavándole las paredes a la Escuela de Bellas Artes ahí. Para el 2028. Señores, y eso tiene cuatro años. Gobernadora, por Dios, llame a la ministra Milagro Germán, Milagro Germán, sí. Sí, a la diva. A la diva. Y dígale que qué es lo que pasa si es que no hay dinero. ¿Eh? Digo, para pagar botellas ahí en el Ministerio de Cultura, y grandes asesorías de 90 y 150 mil pesos, sí tiene ella dinero ahí, Milagro Germán. Y para terminar la Escuela de Bellas Artes, que tiene cuatro años, lavándole una pared y ahí no tiene dinero. ¿Eh? Eso no puede ser. Mire, creo, volviendo al tema, de que el Colegio de Abogados sometió un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo para que en las escuelas... Es como la primera vez que el Colegio de Abogados hace algo interesante. No, no, ha hecho muchas veces. Lo que pasa es que a veces el pleito de ellos lo denota. Miren, cuidado, no me ofendan los abogados de aquí, porque no me van todos después. No, 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 no quedamos vacíos. No, no estoy ofendiendo. Los programas me quedan vacíos. No, no, nosotros hicimos esto. Vea. Es igual que los políticos y los funcionarios que nos dicen, son ladrones. Y ellos dicen, ay, cuidado, que yo te demando, que me demandes de que, dime tú, si tú eres que tienes que decir, no, mira, lo mío está limpio, yo nunca he robado. Bueno, mire, el asunto es, yo, qué bueno que esto llegó, tarde, pero llegó. Sí. Y ojalá que el gobierno, a través de educación, acoja y sea lo más rápido posible, que coloque en su currículo, verdad, escolar, la materia medioambiental. Y vamos a ir glosando. Usted se imagina, este país, en los próximos 20 años, en términos medioambientales, señores, no hay conciencia ciudadana, cuando estemos aquí, en 20 años, si es que estamos vivos, vamos a estar igual que Haití, porque aquí los ciudadanos, aquí corta un árbol y no siembra nadie uno. Los ríos, la gente no tiene esa conciencia para preservar nuestros bosques. Entonces, yo creo que es sumamente importante que en las escuelas se le hable a las nuevas generaciones sobre el cuidado del medioambiente y la preservación. Número uno. Número dos. Hay importantísimos, señores, el tema que tiene que ver con el... de la movilidad. Hay otro tema de... ¿Cómo se llama? De la Constitución. Vámonos por partes, porque además fue esos dos temas que usted tocó, medioambiente y Constitución. Milton Rey Guevara, ¿verdad? Primer presidente del Tribunal Constitucional y es presidente de esa organización. Se pasó... ¿Cuántos años duró él ahí? Diez años. Sí, duró. Se pasó... Bueno, todo lo que duró ahí en el tribunal, creo que fueron diez años, pero si no fueron diez años, bueno, todo lo que duró al frente del Tribunal Constitucional exhortándole tanto al gobierno desde el gobierno pasado de Leónel, de Danilo y de ahora, diciéndoles que había que por obligación poner una materia en las escuelas públicas, también en el Instituto Duartiano. Señores, ¿por qué? Ustedes se imaginan si ahora mismo se comienza, que debió aplicarse, reitero, hace veinte años, comienza a aplicar la materia Constitución, por ejemplo, en las aulas, ¿eh? La materia, ¿Cómo le llaman? Bueno, dale, sí. Señores, en veinte años nosotros vamos a tener que cargarle los palos a esos niños que van a mi hijo, por ejemplo, mi hijo que tiene siete años, que va para ocho, cuando tenga veinte años, va a ser un individuo con otra mentalidad, ¿por qué? porque se le va a enseñar los derechos, los deberes, y por supuesto, todo lo que tenga que ver con materia constitucional en las escuelas, y ese va a ser un individuo, primero, de mejor, de más bien para la ciudadanía, ¿eh? y que va a saber, además, también de respetar, ¿verdad? Los deberes, cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Ustedes se imaginan una ciudadanía en veinte años y se comienza a aplicar el tema de la constitución en las escuelas, yo creo que eso es excelente, felicitamos al colegio de abogados de la República Dominicana, que lamentablemente, en medio de tanto pleito que tienen y tanto, ¿verdad? Sí. Pero esta vez hizo algo importante que sometió un recurso para obligar al gobierno a educación que dé esa materia y el Tribunal Superior Administrativo ha mandado a que la educación pues esa, coloque en el currículo escolar esas materias, qué bueno. Y lo mismo debería pasar no sólo con el tema medio ambiente, no sólo con ese tema constitucional, constitucional y tránsito. ¿Debería, tránsito también? Sí, tránsito se incluye. Ah, pero vamos aparte, ustedes se imaginan en 20 años también quiénes van a ser nuestros próximos conductores, nuestros futuros ciudadanos en materia de tránsito. ¿Eh? Señores, yo creo que esto es una cosa, es un hito en la historia. En 20 años, los que van a ser, los ciudadanos en 20 años no van a ser lo mismo en materia de medio ambiental, en materia de tránsito, en materia de derechos constitucionales, o sea, todo eso. Y lo mismo debería de pasar también con educación sexual, aunque la iglesia no lo quieren. Lo mismo debería pasar a hablarle a las niñas a partir de los 10 y 12 años, ¿eh? ¿Qué es lo que es bueno y lo que es malo? Claro está, en el marco de respeto, ¿no? Y que, como piensan algunos, depravados, con un programa bien organizado, aprobado por educación. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos? Escucha, porque el tema de la educación sexual. ¿Pero cuántos millones tiene Estados Unidos de habitantes? Porque la gente lo ve. ¿Y cuál es, cuál es el porcentaje de niñas que quedan embarazadas? No. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque le hablan en las escuelas, le hablan en los colegios a temprana edad y ellas se cuidan y los varones también se cuidan. La gente está confundido con el tema de la educación sexual, porque cree que en los centros educativos va a haber un profesor que va a llevar un grupo de condones y va a decir, mira, estos son los condones. No, el tema de educación sexual tiene que comenzar por el tema de la salud, del cuerpo humano, cómo está compuesto para que sería la primera materia, el cuerpo humano, lo natural. Y después que usted ya es adolescente, o va en la pre-adolescencia, entonces entrarían los otros temas. ¿Qué hemos aprendido del cuerpo humano? Esto, esto y el otro. Bueno, pues, entonces, el tema de la sexualidad que está incluido, tiene esto, tiene el otro, tiene que comenzar así, porque no es verdad tampoco que el tema de la educación sexual va a comenzar, ¿cómo usted se pone un condón? O sea, no va a comenzar así, tan crudo, o sea, tiene que haber una preparación para eso. Entonces, todo eso es un esquema que al fin y al cabo eso va a pasar y si las instituciones se mantienen en contra, ellos lo van a aprender por otra forma, déjeme decirle. Ahora mismo, usted coge este equipo, este, un equipo de mala racha, porque son baratos, yo no compro cosas caras, porque yo no tengo dinero. No, no, es un iPhone 15. Con esta cosa, usted busca un experto, un especialista y comienza a decirle sobre un tema cualquiera en uno de los canales, en las redes sociales y en semanas, en semanas, la gente tiene toda la información por aquí. Entonces, antes de que yo la tenga distorsionada por aquí, vamos a dejar que los científicos y que el Estado lo haga antes que yo comience a decirla como no es. Ay, que tenemos tanto ahora contenido ahí que todo el mundo te desinforma. Hay mucha gente, antes que sea, hay muchas personas informando bien y orientando bien, pero hay otros que están desinformando. Pero antes que sea desinformación, vamos a dejar que lo hagan los que tienen en la autoridad. Sí, miren, eso de, por ejemplo, señores, somos el segundo país, tengo entendido, con más muertes por accidente de tránsito. ¿Eh? señores. Un país sin gente, porque aquí hay mucha gente, pero comparado con otros países que somos cuatro. ¿Ustedes saben qué va a significar? Que en las escuelas, en los colegios se les dé educación viara a los niños. Eso va a significar un avance importantísimo, porque quizá en 10, 15 años, 20, usted puede asegurar que vamos a ver los resultados. Lo estamos diciendo aquí hoy, pero nosotros, reitero, eso debió hacerse hace 20 años. Hace 20 años. Deberíamos estar viviendo en esta sociedad, ya, porque los problemas que tenemos en la conducción, como se conduce, los accidentes de tránsito, todos los problemas, es parte de que, tal como dice Juan Enrique, 20 años atrás, no comenzamos a cuidarnos de este fenómeno que hoy tenemos. Posiblemente no lo hubiésemos tenido. ¿Qué es lo que le daban a uno antes? Antes ni siquiera moral, cívica, ciencias sociales, naturales, matemáticas, ¿eh? Porque todos estos accidentes que se producen en este país, hay una serie de temas que hay que involucrar. Y todo este muerte es un asunto de conocimiento, no es un asunto de calle. Aquí tenemos muy buenas vías en este país y tenemos... Pero tenemos buenas vías, pero hay muchas malas vías también. Sí, hay muchas malas. Digo yo, en comparación con otros países en el subdesarrollo, este país ha invertido en autovía, ha invertido recursos. Sí, sí, no, no, nosotros tenemos... No, no, hemos avanzado. ¿Cuál es el tema? El tema de educación y no tenemos tanta gente como para matarnos uno con otro tan fácil. Así es, buenos días al día con Puerto Plata. Buenas días, muchachos. ¿Cómo estás? Oh, buenos días, ¿cómo estás? Salvador Martínez, directamente desde el Distrito Municipal Navas, municipio Los Hidalgos, provincia Puerto Plata. Adelante, señor. Mira, voy a hacer una puntuación más o menos y esto va en base a mí mismo, una denuncia en base a mí mismo. ¿Cómo? de lo que está pasando y lo que está pasando y lo que yo estoy dando. Primero una es femenina y la otra es que yo estoy hoy de felizmente de cumpleaños. Con chica, bueno, Pero, pero, entre comillas, un cumpleaños, gracias a Dios porque la vida es el último día. Sí, sí, sí. Pero no es tan a gusto porque yo he sido un tipo fajador desde la edad de cinco años llegué a los callejones. Me formé junto con Juan Ventura, el historiador. Sí. Con Augusto Bárquez, con Manuel Emilio Virgen. Formamos el club Gregorio Duperón en el 68. Los únicos defectos que nosotros teníamos que éramos anti-calajeristas. o el régimen que no sean entre los cinco pecados que nosotros. Defendiendo la democracia. Exactamente, defendiendo la democracia y defendiendo directamente a nuestro barrio y lo que se llama y lo que he puesto plata. Y ahí mismo, escuchando cuando me entendía que están por dos minutos, y ahí mismo fue, ahí mismo salió Guillermo González que era primo mío, desaparecido, junto con Maxi Saso también. Es decir, nosotros, yo soy un primer luchador hiperreveísta desde que saqué sube la ley en septiembre. Pero lamentablemente, eso no se ve aquí. Como yo dije al principio, anteriormente le había dicho que yo no soy político patriota, ni soy patriota político. Y entonces, eso va de la mano. Primera vez que yo veo que un presidente como Abinader, junta a esas dos cosas, porque mira, la propuesta de ahora, la propuesta son olvidables para el país, no para el PRN, para el país. Sí, señor. Eso es así, aunque hay mucha gente que se ponga a hablar de lo que no es, pero eso le conviene al país. Y por primera vez, vuelvo y reitero, de un presidente que es político y es patriota. Así es. Por otra parte, yo no me siento bien. Aunque usted y yo no hemos conseguido nada, pero eso es beneficioso para el país. Yo no me siento muy bien de salud, pero Dios, tengo lo mejor que tengo el bien y con los ojos. Nunca me voy a cambiar para hacer la defensa ni para ninguna parte. Se lo digo a mí, Durán, ahora la gente escuchando o alguno de la gente ha leído lo bueno y de alguno se lo diga a él. Yo soy perreíta y perreíta desde que yo saqué eso en el 70. Usted tiene una carta que le entregó a Emil Durán para gestionando su pensióncita. Para allá iba, para allá iba. Mándeme esa carta, doctor Tavares, ayúdeme ahí, conchón. No, no, tú era, tú era, escúcheme, Puerto Plata me conoce, principalmente a Augusto de los Santos, el pastor, que nos conocemos desde los niños. Mira, digo, escucha, Augusto Báquez le llevó el currículo entero mío de cuando yo caigaba turista en el bohén que yo en el año 1971. Le llevó fotos, le llevó cosas que también cuando yo era delegado del PRD en esa fecha de la Fondamilla. Le llevó un fold lleno de cuantas evidencias. Pero, ¿qué sucede? Que ellos hacen, ellos son, como dicen, se enamoran de la gente, no por ciertas de todas políticas, sino que tienen como un grupito. El que le lambe. El que le lambe. Yo lo quería decir, pero gracias por dar un empujón. Mira, esta es la fecha que yo no tengo ni siquiera una tarjeta se ha solidar o como dicen ellos, de otra cosa. Ni mucho, menos tengo ni siquiera pensión de seis mil pesos, como se le han dado muchísimo esto plata al club de marino mercante, le dieron una barza. No, aquí hay bandidos cobrando setenta y cinco mil pesos y cincuenta mil de pensión. Entonces, en base a eso que yo me quejo, yo no quería hacerlo, pero yo soy de la zona a mi Durán. Grupo de vagos, coño. El que me conoce a mí, quizás a mí me conoce poco, pero yo me Durán, su papá, si me conoce, yo soy de la zona de la gente de papacito, de la gente de Cheto, de la de la gente Feli Mejía, y que el local estaba así, ellos no sabían de la zona, en medio de los muelles, y cuando eso estaba cerrado, nosotros un grupito lo abrimos y le pagábamos la mensualidad en el domingo, cuando el puerto era candidato. Lo que pasa es que aquí, aquí el que sirve, el que sirve, el que no sirve es una basura. Lamentablemente los políticos son así. Ya para concluir, yo me hice chofer con Don Miguel Mireles, el abuelo de Juan, él trabajaba con una fárrica de harina que se llamaba Pilla de Oro, en la calle de, yo soy criado nacido en Puerto Plata, lo que pasa es que ellos son, como huevo y rector y yo para finalizar, ellos son labores, malos políticos y malos agradecidos, porque tú sabes las veces que nosotros caímos presos en los callejones, como yo me hicimos cacazo en los dos años y lo que nosotros hemos pasado, principalmente yo, y hoy no se me toman cuenta ni de de ninguna forma, pero Dios que le va a cobrar eso a él, pase por el día y gracias por su tiempo. Gracias, gobernadora Carissa Rochí, atención senadora Giné Bornigal, atención Emil Durán, atención Emil Durán, diputado y presidente municipal, atención Igor Rodríguez Durán, presidente provincial, atención todos los dirigentes, ayúdenme a Salvador Martínez que necesito una pensión, eh, comprar sus medicamentos, un hombre con luchador para comprar sus medicamentos, y pensar que aquí hay tantos individuos que porque andaban fulano si es bueno, fulano senador, fulano diputado, coño, con ciento, hasta con cincuenta mil y setenta y cinco mil y ochenta mil, gente que no ha dado un golpe nunca en la vida, con una pensión, y ese es el gobierno de Luis Abinader, no, entonces hay gente que necesita una pensioncita hasta de seis mil y diez mil pesos para comprar sus medicamentos y no lo han tomado en cuenta, no me joda a mí, yo voy a tener que meterme alambón también para conseguir algo, no, eso no puede ser así en este país, mire Salvador Martínez, tiene cuatro años esperando una pensioncita en su gobierno y no se lo otorgan por más gestiones que ha hecho, mientras que otros andan por ahí con setenta y cinco mil pensionados por estar boceando, le damos a fulano fulano de estar si es bueno, tendré yo que poner a Salvador Martínez que venga aquí a decirle fulano si es bueno para que le den una pensión, este es el país, no, así no, paisazo, bueno, en otro tema, el jefe de la, el primer ministro, el jefe de la policía de Haití, el señor Garit, se tuvo una sección de trabajo de acuerdo a una información fechada en, firmada en Puerto Príncipe, capital de Haití, donde han señalado que el grupo de vandálicos llamado Plomo con ellos, cuatrocientos jugosos, así es que se llaman, no, no, ¿cómo es? Cuatrocientos jugosos, que se yo que, ustedes saben, ellos son tan complicados que ni los nombro, no pueden saber hacia dónde van, van caminando para acá, que venga, que yo tengo un arma para meterle plomo yo, hacia la frontera con República Dominicana, entonces, eso, han informado que ese grupo de de ciudadanos haitianos que componen esa banda, vienen acercándose o corriendo el lado de la frontera dominico-haitiana, si eso lo dicen los funcionarios de Haití, la gente de la seguridad de Haití, pues, yo creo que, tal como dice un refrán en el campo donde yo nací, guerra, avisa, no mata soldados, entonces, lo ideal sería que la República Dominicana continúe su estrategia de cuidar un poco el tema de la frontera, los cuidados necesarios, cualquier esfuerzo es poco, para que esos ciudadanos se mantengan en su territorio, de ahí a que la policía lo persiga, eso es un tema interno de ese país, pero que la República Dominicana tiene que mantenerlo allá en su país, fuera de aquí, que se mantengan allá. Bueno, el ministro de defensa, teniente Luciano Diamorfa, ha dicho que la frontera está blindada, está resguardada, de verdad, con los miembros del Cefrón, sin embargo, el gobierno dominicano no puede descuidarse porque esta banda no tienen piedad, no han tenido piedad en su país con mujeres indefensas, niñas, ancianos, imagínense usted que vengan para acá, entonces, esos individuos hay que esperarlos aquí, con las metralladoras preparadas, yo tengo mi alma de fuego, yo reitero, yo tengo mi alma de fuego preparada por si acaso, con cariñito, no, hay que defender la soberanía, adiós, no podemos permitir que esos individuos, esas bandas de Haití pasen para acá, si están avanzando para acá, imagínense, esos tipos no tienen piedad, señores, ustedes no lo han visto, ¿cómo que asesinan a la gente? ¿eh? ¿ustedes no han visto? Secuestraron hospitales, destacamentos, policiales, escuelas, ONG, que los ayuda a ellos mismos, a los ciudadanos haitianos, sacaron a miles de ciudadanos haitianos de sus hogares, tuvieron que abandonar sus casas con niños en brazos para otras regiones porque esos individuos de bandas los secuestraron, entonces, no se puede permitir que para acá avancen, no, así que el presidente Abinader, bueno, el presidente advirtió, que si vienen para acá, lo mismo que yo dije, plomo, porque digan, que no le va a ir bien, que no le va a ir bien, ay, lo vamos a, no, tengan rosas, no, no señor, si la fuerza geniana tenemos que ayudarlo, lo ayudamos, claro, desde aquí, lo ayudamos desde aquí, ¿verdad? Desde aquí, vamos a recibir la llamada, cuidado, si es uno de la banda que nos está llamando, buenos días. No, no de la banda, son amigos, Salvador, para concluir, la única esperanza mía que yo tengo a mis 72 años que cumplo hoy, son ustedes dos, que de vez en cuando, más o menos, le recuerden eso a Tommy Doran, aunque sea que yo vea a que me muera todos los días, pero para morirme con esa satisfacción que cuando menos antes morir me encuérdame, por Dios. Vento con ustedes y pase un buen día. Gracias, Salvador, usted tranquilo, usted no, óyeme, Dios le va a dar mucha salud, tranquilo, y vamos a tener la esperanza de que vamos a tratar de ayudarlo, vamos a ver cómo hablamos con alguien para ver si empujamos esa pensión, porque caramba, por más llamado que le hemos hecho por aquí, ha sido un poco difícil, pero yo personalmente cuando vea a Emil Durán, le voy a sacar en cara eso. Ahora, me gustaría saber, mándeme una copia de su carta de solicitud de pensión, Salvador, porque hay que tener la mano, también hay que ver si llegó a ellos y si fue sometida, porque también a veces tú le das la cosa a la gente y la bota o la engaveta. Sí, sí, así que ya usted sabe. Vamos a una pausa, el tiempo de irnos a una pausa, 8-0-9. Cuando retornemos, sí, señor. Le digo por qué algunos conocedores calificaron, o sea, conocedores de la economía, clasificaron o han dicho que el día de ayer lunes es un lunes negro. ¿Y por qué? Cuando retornemos. Regresamos a ver.